¿Se van a casar? Dayanara Torres revela cómo fue trabajar con su novio en Premios Juventud. La Miss Universo 1993 se robó las miradas en la última edición de los Premios Juventud, un evento producido por su novio Marcelo Gama. No es un secreto que Dayanara Torres es una de las figuras más populares de la televisión, destacando como conductora en El Gordo y La Flaca y en redes sociales, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores, con los que comparte sus principales proyectos y actividades. Fue precisamente a través de su cuenta de Instagram que la celeb de Estados Unidos confirmó su relación con Marcelo Gama, el productor de importantes eventos que además estuvo a cargo de la más reciente edición de los Premios Lo Nuestro 2023. Debido a esto, la exesposa de Mark Anthony fue consultada por la sensación de trabajar mano a mano con su novio, y si veían en un futuro la posibilidad de llegar al altar por segunda vez, en esta ocasión al lado del productor. Dayanara Torres y su novio en los Premios Lo Nuestro. Durante la última edición de Despierta América, la ex Miss Universo fue cuestionada por su presencia en la premiación, esto debido a que el encargado de dirigir el evento fue, nadie más y nadie menos, que su novio Marcelo Gama. ¿Tienes un peso encima porque él es el director? Le preguntó Astrid Rivera, reportera del programa de Univision. Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán, se puede estar cayendo el escenario, y es la persona más tranquila y me da paz, comentó la también ganadora de la temporada 5 de Mira quien baila. En la conversación, la modelo y presentadora Borico admitió que se encuentra viviendo una de las etapas más felices y tranquilas al lado del productor, con quien lleva casi dos de relación, pero admitió que no piensa en llegar al altar. No sé si me casaría. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final, reflexionó. La reconocida figura admitió que, pese a sus dudas sobre un posible matrimonio, se considera prueba de que nunca es tarde para encontrar el amor y darse una nueva oportunidad. Soy prueba de eso. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía, sentenció.